Iniciaron los cursos en el Centro de Atención Integral de la Mujer. En este espacio se brinda capacitación gratuita a madres solteras, jefas de familia y mujeres en general, con el objetivo de apoyarlas a ingresar al mercado laboral, mejorar su autoestima y economía familiar. Al respecto, la presidenta del DIF Estatal de Aguascalientes, Aurora Jiménez Esquivel, señaló que en este espacio también se brinda apoyo para el cuidado de los hijos dentro de los horarios de clase, a fin de que las mujeres puedan asistir sin temor a dejar solos a los menores de edad. Rafael Mendoza Basaldúa, director de Desarrollo Comunitario y Atención al Adulto Mayor, detalló que dentro de los talleres de capacitación están cultura de belleza, computación, corte y confección, bisutería, primeros auxilios y desarrollo humano. En la actualidad hay registro de 43 alumnos y 15 niños en la estancia infantil. Las mujeres interesadas en tomar estos cursos pueden asistir a las instalaciones ubicadas en Avenida Ayuntamiento Número 318, Barrio El Encino, o bien llamar a los números 449-918-3340 o 449-910-2585, extensión 8352, en un horario de atención de lunes a viernes de 8.45 de la mañana a 1.45 de la tarde. Con edición de Lorena Tobar Fernanda, Granados Quiero Noticias.